Arrancan los competidores de la Tropical Turf 2020, la partida es un poco mala para el 8, Haida Cora, se queda en el último lugar, salta rápidamente el Saino al 5, Frostmore a tomar el primer lugar, ataca por el centro de la pista, Toss se acomoda en el segundo lugar, en el tercero aparece Casa Creed, en el cuarto por la parte interna aparece el Cayo Wright Common, luego trata de movilizarse por el centro de la pista Flying Scottman, luego se moviliza por la baranda Admission Office junto al número 8, Haida Cora que se recupera, mientras que el 4, Dr. Monty se ha quedado en la última colocación, 24 exactos, el parcial para los primeros 400 metros, Frostmore está en punta con John Velásquez, ventaja de cuerpo y medio sobre Toss que está en el segundo lugar, en el tercero Casa Creed, en el cuarto intenta meterse en la pelea Riot Comet, en el quinto por la baranda lo viene haciendo el Ejemplo Flying Scottman, más atrás aparece el número 8, el caballo Haida Cora, mientras que Admission Office el número 1 y Dr. Monty cierran el pelotón a unos 10 cuerpos del primer lugar, 47-3, el parcial para la media milla está en punta, Frostmore insiste, Toss para el segundo, Casa Creed en el tercero, en el cuarto viene mejorando por el centro, Riot Comet en el quinto por fuera aparece Haida Cora, desde el fondo intenta movilizarse por el centro de la pista, las emparas el Dr. Monty, hace lo propio el número 9, el caballo Flying Scottman, mientras que el 1 se quedó en el último, cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Reef, perdura en punta, Frostmore presiona Casa Creed por segunda línea, Casa Creed está desplazando y se resiste por dentro del 5 y ataca Riot Comet por fuera, Riot Comet contra Casa Creed, Riot Comet a cabeza, inmenso con Tyler, lo liquidó con Riot Comet, segundo Casa Creed, tercero Frostmore, cuarto para Dr. Monty.